Vámonos, ¿quién dijo miedo, guys? Vente para la... Ahorita vamos acá con el... Con el blanco, a ver a ver si hayan... Mira... Acá está la chuleta corriendo... Míngase... ¿Quién dijo miedo? ¡Vámonos! Otro día más, otra aventura, guys... Miren... Sí... Vamos a estarle tirando un rato ahí abajo... A ver qué sale... Miren, ahí anda otro camarada, ya... No somos los únicos locos... A ver si logramos agarrar uno de perdido para mostrarles qué show... Que la nieve no nos da miedo... ¡Oh, sí! Aquí va a ser el punto de hoy... Vamos a estar tirando ahí abajo... A un lado de este tronco que está ahí... Donde está todo el amarradero... A ver si agarramos uno de 50 mil libras... Y vámonos... Pues dejé, a ver si no me caigo ahí abajo... No, no está tan resbaloso... No, no está tan resbaloso... Nomás con cuidado... Y es nomás lo que andamos haciendo, guys... Tenga cuidado, nomás ahí, Fidel... Ok, se vino lo bueno... ¡Uh! ¡Let's get it, my boy! ¿Quién dijo miedo? Ya venga, y lo de nosotros no es una gripa que... Esto, que el otro... No... Nosotros somos pescadores de cora... Vamos por la primer tirada, a ver si sale... Vamos a ver si no se me va... Están muy fuerte... Fijón, mi amor Vente para acá Fijón, mi amor Fijón, mi amor Fijón, mi amor Viene, viene, viene Hell yeah Let's get it Hell yeah Fijón, mi amor 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 vamos por mas, vamos! miren que se apagó la cámara, pero miren, ahí la llevamos, Josecito uno, yo dos, let's get him, my boy! Fíjón, 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 Fíj no se que sea, pero voy a instalar un gualai wow un gualai un gualai si ven lentísimo bueno guys hoy venimos yo y compa Fidel a explorar este nuevo lugar y miren lo que sacamos tres cromaditos y un gualai algo bien esta chingón este lugar y miren lo que sacamos a ver si regresamos mañana let's get it my boy